Padres de familia del turno vespertino del Jardín de Niños Francisco González Bocanegra se mantienen bajo protesta con el propósito de llamar la atención de las autoridades de la Secretaría de Educación y evitar que para el próximo ciclo escolar se reduzcan los grupos y el personal por la falta de alumnos. Hace unos días, la comunidad educativa recibió la noticia de que en el mes de agosto, el Kinder de la colonia Girasol tendrá únicamente dos grupos, uno de los cuales será multigrado y solo se quedarán a cargo dos maestras para atender a la población escolar. La situación generó inconformidad entre los padres de familia, quienes cerraron el plantel durante el martes, pues aseguran que por esta modificación se quedarán sin directora, intendente y sin el servicio de USAER, lo que afectará la calidad de atención para sus hijos. ¿Qué nos dicen, verdad? Vamos a ahorita ver qué es. ¿Cuál es la petición principal de ustedes como padres de familia? Que no se cierre grupo en la tarde. Como ya le habíamos comentado, el mínimo son 25 niños. La manifestación del martes por la tarde desencadenó un altercado entre la supervisora de la zona escolar y los padres de familia, quienes intercambiaron acusaciones y señalamientos que quedaron grabados en video, donde se puede apreciar que la discusión subió de tono, mientras los niños que se encontraban presentes pedían a los adultos que no se pelearan. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? No sé cómo la tienen en este puesto, la verdad. No sé cómo la tienen. ¡Uy a la policía! ¡Grábala, grábala, grábala, grábala! ¡Le está echando el carro a la directora encima! ¡Grábala en la cara, grábala en la cara! ¡Sí! ¡Le está echando el carro a la directora encima! ¡Mírenla! ¡Es polémica! ¿Aquí nos quedamos? ¡Es polémica! O sea, mi horario no tenemos que cubrirse, lo que acabo de decir. Le levantó el carro a la directora. Esta persona, en vez de ayudar, no sirve. ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa? ¿Qué está aventando? ¿Esa usted? ¡Sí! ¡Yo también puedo sonreír! ¡Déjeme, le digo! ¡Que yo también! No sea ignorante, maestra, por favor. Tienen una ignorancia grandísima. ¿Me dan permiso? ¡Ándele así, sí! ¡Ándele así, sí! ¡Ven! ¡No escuchamos! ¡No escuchamos! ¡Pida permiso, si no nos ponemos! ¿Qué dijo? El turno vespertino del Jardín de Niños Francisco González Bocanegra tiene actualmente en matrícula a 59 alumnos divididos en tres grupos, dos salones con menos de 27 alumnos y uno con tan solo ocho estudiantes, cuando el mínimo que le solicita la secretaría es grupos de 25 niños y niñas para conservar la plantilla laboral. Con imágenes de Sebastián López, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.